Le damos la bienvenida a Franco Filippetti de Educantandil. ¿Cómo estás, Franco? Hola, Cecilia. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? Hola. Muy bien. Bienvenido. Vamos a recordar que es entrenador cognitivo emocional, es adiestrador y, Franco, bueno, sobre todo, ella lo decía cuando llegó al piso, lo que más pregunta la gente en esta época es cómo cuidar a ese perrito que tiene una sensibilidad extra con, sobre todo, fin de año, porque Navidad se ha aflojado un poquito el tema de la pirotecnia, pero fin de año es bastante complicado. Sí. Sí, justamente en estas fechas el tema de la pirotecnia, independientemente de entrar en si está bien o mal, lo cierto es que no a todos los perros, pero sí a una gran cantidad de ellos, les hace realmente pasarla muy mal. Y, por lo tanto, a su familia que tienen que estar con ellos o irse muy pendientes y preocupados de cómo quedan en nuestra ausencia. Así que la idea un poquito hoy es algunas sugerencias, algunas recomendaciones para esos perros que ya sabemos que la pasan mal. Sí. Nosotros siempre, idealmente, recomendamos trabajar sobre la problemática para que el perro gestione mejor esa situación, pero sobre la fecha, la realidad es que no hay mucho que hacer sobre el comportamiento del perro, sino más bien sobre el manejo de esa situación puntual. Ah, bien. Danos sugerencias, por favor, o que hay que hacer esto, la previa, ¿no? Mira, lo que viene dando mejor resultado, por lo menos en los últimos estudios que hemos estado haciendo y lo hemos comprado en la experiencia con perros, tiene que ver con el buen uso del ruido, ¿sí? Estos famosos ruidos blancos que tanto se hablan y que también vienen sirviendo. Sí, cuando hablamos de ruido es importante tener en cuenta que no hablamos de poner el televisor fuerte, ¿sí? Lo importante en este tipo de situaciones es armar lo que se llama cortina de ruido. ¿Qué es una cortina de ruido? Es armar una situación que puntualmente aísle de las situaciones, del ruido externo, lo máximo posible. Lo que no quiere decir en silencio, está bueno ese concepto. No, al contrario, justamente. El ruido blanco lo que ha permitido, los estudios, lo que arrojó, se usa mucho en chicos, en bebés, en personas que sufren algún tipo de hipersensibilidad, sí lo que ha demostrado es que el hecho de que un perro esté conectado con este tipo de ruidos, que son estos ruidos que no transmiten una información directamente, sino que son ruidos constantes, como el ventilador, por decirlo, un ruido constante que hace que el perro esté atento, pero que no le transmite una información per se. Eso hay un efecto involuntario que nos pasa a nosotros mismos, de que el perro conecta con ese tipo de ruido. Ventilar, ¿qué más puede ser? Yo me imaginé música, radio, tele... Bien, justamente la música no ha arrojado evidencia realmente... Los ruidos blancos han demostrado mayor veracidad en este tipo de cuestiones. ¿A qué le llamas blanco? El ruido blanco es un ruido continuo, como puede ser el ventilador. El ventilador es el ejemplo más claro. Constante, claro. Si uno googlea y pone ruido blanco, le van a aparecer un montón de opciones. Digamos que el oído se va como acostumbrando a eso. Exactamente, es un ruido que no transmite una información. Por eso que la música, la música así transmite una información. Al tener melodía hace que uno tenga subidas y bajadas. Y que no cambia el estímulo, claro. Exactamente, exactamente. El ruido blanco es, por ejemplo, el ruido del ventilador que en casos de tormentas y pirotecnia, que hace que el perro tenga una descarga emocional altísima, porque pasa de no pasar nada a de repente a ruidos muy fuertes, el ruido del ventilador es el que mejor resultado ha demostrado de todos los que se han estado evaluando. ¿Qué le pasa orgánicamente a ese perrito cuando tiene esa alteración? Puntualmente lo que se dispara es un mecanismo de ansiedad. Si la ansiedad per se no es mala, es una emoción como tal, es una emoción involuntaria y adaptativa, pero hay situaciones que hacen que el perro tenga una emoción de ansiedad desadaptativa, como pasa incluso en las personas. Esto pasa en la pirotecnia, la ansiedad es una sensación de emergencia, de que va a ocurrir algo peligroso y que el perro no puede interpretarlo. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad, nosotros hablo, los humanos en general, salvo cuestiones de alguna patología puntual que no es nuestro tema, pero en el perro la cuestión es que, a diferencia de las tormentas, hay perros que tienen problemas con la pirotecnia y no con la tormenta, sin embargo hay algunos que con ambas, es que hay una situación de un ruido muy violento de luces de tal, que hace que el perro no interprete de dónde viene y eso genere mecanismos de ansiedad. La ansiedad es multifacética y activante, que significa que el perro activa conducta, esos perros que se escapan, que se muerden, que pueden tener una respuesta agresiva si uno trata de calmarlos. Sí, que destruyen algo en la casa. Siempre la ansiedad genera conducta, el perro no se queda quieto, eso ya es miedo, pero puntualmente la pirotecnia genera más ansiedad que miedo. Si bien son primas hermanas, suelen estar juntas, usualmente genera más ansiedad por esta sensación de que pasa algo, que el perro no puede interpretar de dónde viene. Y lo hablamos en general, Franco, pero ¿hay alguna raza más susceptible a esto? Sí, las razas más sensibles tienden a ser las razas que tienen mayor grado de impulsividad usualmente, como los border collie, los ovejeros belga, razas que son muy sensibles porque se han seleccionado para trabajo, son hipersensibles, más cognitivas que el resto y que en general desarrollan un problema de ansiedad más fácilmente. Ya hablamos de un perrito que ya está en esa situación, siempre hay ejercicios para prevenir la ansiedad. A eso te iba a decir, porque así como se va educando al animal en diferentes cuestiones, si se lo puede también ir adaptando a estas circunstancias, como puede ser una tormenta, como puede ser un fuego artificial o un ruido equis. Sí, nosotros siempre hablamos de gestión emocional, la emoción es involuntaria, por lo tanto aparece. El perro con la tormenta se torna ansioso, un perro que ya sabemos, lo que se puede hacer es que el perro gestione mejor esa situación, que se ponga menos nervioso, que encuentre un refugio más fácilmente, que se pueda concentrar en otro tipo de ejercicio como puede ser un juguete. Hay un montón de ejercicios y técnicas para ir trabajando y mejorando eso. Pero lo cierto es que sobre las fechas, recaer en eso en general tiende a ser una pérdida de tiempo, pero estando tan cerca de la fecha, da mejor resultado. Una situación de decir, bueno, ya sabemos que tenemos un perrito con ese problema, qué mecanismos de manejo podemos tener para resolverlo sobre la fecha. Sí es cierto que, y recomendamos, que si ya tienen un perrito de esas características, vayan asesorándose con un profesional ya pensando en las próximas fiestas. Bien, porque ustedes, digamos, desde el método que utilizan, Franco, ¿descartan la posibilidad de que ese perrito, bueno, pueda ingerir algún tipo de gota, de algún medicamento, por supuesto, que provea un veterinario? No, no, para nada. Eso, la indicación médica la tiene que hacer un veterinario competente. Idealmente el veterinario de confianza, que conoce al perrito de cachorro. Nosotros no utilizamos medicación, puntualmente porque no somos veterinarios, no utilizamos la etología clínica, sino que hacemos técnicas de modificación de comportamiento. En casos muy serios, muy severos, la recomendación es interdisciplinaria. Es que el perro realice técnicas para ir aprendiendo qué tipo de conducta adaptar en esa situación y al mismo tiempo, si el caso es muy serio, si hay una recomendación clínica de algún tipo de fármaco, se hace en conjunto con el veterinario. Eso ya es competencia del veterinario. Si tienen este tipo de situaciones, siempre consulten. Hay muchos extremismos de todo esto o todo aquello. Nosotros tratamos de buscar un punto más intermedio. Lo cierto es que el sedagotas habitual no es el más recomendado porque se han descubierto algunas consecuencias, pero consultarlo con su veterinario de confianza. Ahora vamos a recordar que estamos hablando con Franco Filippetti. En una situación común que puede tener la gente, buscar un lugar, una habitación chica, grande, un garage, poniendo el ventilador. Contanos más o menos cómo puede ser. Sobre todo aquel perdón que se va de la casa, con luz, sin luz. Totalmente. ¿Qué aconsejas? La recomendación es inicialmente en una habitación cerrada, una habitación que el perro tenga algún lugar confortable donde refugiarse, idealmente una transportadora, una nacucha donde el perro conozca, se pueda meter, se sienta más refugiado. Toda esa sensación biológica de refugio, de encontrar refugio, facilita que el perro genere calma. Y después, siempre utilizar algún tipo de herramienta que transmita ruidos blancos, idealmente de ventilador para este tipo de activaciones. Los ruidos se pueden utilizar en otras circunstancias, pero nos vamos a enfocar en el tema de la pirotecnia de las tormentas. Una habitación cerrada que utilice un mecanismo, una herramienta con un hardware que permita lo que se llaman sonidos envolventes. No sirven los celulares, el televisor o la computadora. No sirven de la misma manera, no es que no se puedan utilizar. ¿Por qué? Porque eso genera un ruido puntualizado, de un lugar que el perro puede captar de dónde viene. La idea es que sea un sonido envolvente, viene en unas herramientas, si uno googlea mecanismos de ruido blanco, van a ver que vienen, que son relativamente económicos, no son de difícil acceso. Y mucha gente los usa para dormir. Sí, totalmente. Ese tipo de herramientas, de hecho los que usamos nosotros, son los que se comercializan para humanos. Y está bueno dejarle, no sé, si les gusta jugar con ese huesito que tiene para jugar, no sé. Totalmente. Todo lo de la pelota, lo que él conoce, lo que a él pertenece. Todo lo que significa ese enriquecimiento ambiental, que es ponerle cosas que al perro le gustan, facilita. El asunto es que muchas veces, si la activación emocional es demasiado alta, el perro no se va a concentrar. Digo porque muchas veces pasa que, che, le dejo el juguete que le encanta, pero llegó y no le dio ni bolilla. Es que el perro estaba tan alterado que ni lo registró. Entonces, si es un buen complemento, es una buena idea dejarle cosas que le gusten, sumado a esto de esta cortina sonora que hablamos, que es una habitación cerrada, con este tipo de ruido, a un volumen no demasiado excesivo. Una buena forma de saber es que al cerrar la puerta... ¿Y qué pasa en esa casa donde hay dos o tres mascotas? Bien. ¿Todos juntos? Sí, idealmente. Si no tienen un problema de agresión entre ellos... Igual son todos distintos. Sí, lógico. Bueno, yo tengo tres y de los tres, una sola se pone un poco más nerviosa que el resto, a los otros es como absolutamente nada. A los otros los dejás. Sí. En eso, la valoración, más el sentido común con otras cosas. Si puntualmente sé que hay uno que se pone muy mal, pero, por ejemplo, le facilita, o siento que está más cómodo en la presencia de los otros perros, porque tienen un lindo vínculo en la linda relación, puede facilitar que queden todos juntos, porque el perro, por una cuestión de andamiaje social, se va a sentir más confortable con... Claro, exactamente. Exactamente. Pensaba, Franco, bueno, hay animales o razas específicas que el hombre las usa para la caza, esos ya están acostumbrados, están entrenados para... Con el oído, digo, ¿les puede afectar igualmente el tema de la pirotecnia? A perros que no viven... Perdón, no te llegué a comprender, André. Hay perros que uno entiende que el hombre los usa para la caza, para la actividad de la caza, ¿no? Bien, la caza con... Entonces están acostumbrados al ruido, al disparo, todo, pero por ahí la pirotecnia es distinta para ellos. Exactamente, exactamente. Puede ser, puede ser que sí. Lo cierto es que en eso, tristemente, el mayor evaluador es visibilizarlo. Los perritos que se utilizan para la caza, en general, tienen un proceso que se llama desensibilización, de muy temprana edad, justamente para que no se sobreactiven con ruidos, por ejemplo, como puede ser un proyectil. En general, eso facilita que no tengan este tipo de problemáticas porque están más habituados a ruidos extremos. De todas formas, esto es... El perro interpreta de dónde viene el ruido del proyectil. No es mi especialidad la caza, lo aclaro, pero entiendo del tema. Sí puede pasar. En ese tipo de circunstancias, lo ideal es lo mismo. Encerrarlo en una habitación con este tipo de ruidos, los espacios abiertos tienden a ser muy riesgosos. Porque los perros pueden correr de forma desaforada, cruzarse una calle, una ruta, un alambre. Ahora, con lo que vos nos decís, en un lugar preparado. ¿Está bueno ir acostumbrándolo, practicando dos o tres veces antes de...? Sí, idealmente... ¿No queda hoy a la noche, mañana a la noche y ya para pensarlo para el año que viene? Totalmente. De hecho, es una gran pregunta. Idealmente, los pueden empezar a preparar en una habitación con este tipo de aparatos que les comento. Siempre tengan en cuenta que si ingresan a la habitación y el aparato que están usando para pasar sonido, ustedes lo identifican fácilmente y no sirve. Tiene que ser un sonido envolvente. Una buena forma de probarlo es que alguien lo esconda, vos entras en la habitación y si te cuesta un poquito encontrar dónde está, ese es el que sirve. Es una forma fácil y fiable de encontrar qué tipo de herramienta necesitamos. Pero acá nos dicen también, hay muchos que se asustan con el ruido de las motos. Sí, totalmente. Y las explosiones, claro. En eso hay algunas medidas puntuales distintas tal vez a tomar en cuenta porque es algo más de lo cotidiano que claramente afecta a la calidad de vida. Peor en el perro porque es algo que lo ve todos los días o seguidito y no necesariamente... Y a nosotros también nos afecta. Sí, a nosotros también. Y le pregunto esto a manera de título personal. Yo tengo un caniche chiquito y ese tipo de ruido no le molesta. Pero, por ejemplo, pasa una ambulancia... Porque está acostumbrado que a vos le gritás. Claro. Pasa una ambulancia y empieza a imitar el sonido de la ambulancia. Ay, no. Claro, porque eso entiendo que tiene que ver con un acto de reflejo del perro. ¿Qué hace en ese momento? Es una... A ver, eventualmente cuando hay un sonido que el perro no identifica de dónde viene y lo altera, lo que hace justamente el formato de ansiedad y de alterarse... La ansiedad es multifacética. De nuevo, hay perros que, por ejemplo, lo expresan verbalizándolo, vocalizándolo, mejor dicho. Empiezan a alargar, empiezan a alargar. Si encima las razas pequeñas, por el diámetro de la tráquea, tienen un sonido bastante más finito, si se quiere, hace que dé esa sensación de que podría parecer justamente que lo está imitando. En realidad, por lo menos lo que se sabe hoy es que el perro está dando una señal de alarma. Pasa algo. O sea, este ruido es extraño, no lo reconozco y ladro porque estoy nervioso, puntualmente. No, porque nunca había escuchado a un perro imitada. Sí, sí, vos la escuchás y me parece el mismo ruido de la sirena. Sí, sí. ¿Vos hacen a un loro? ¿Parece? No, un loro no, podría ser un lobo chiquito. Porque es como un auxilio y una imitación al ruido de la sirena. Ay, grabálo, te lo pido, por favor. Es un gracioso, lo tengo en un video. Ah, ¿lo tenés grabado? Lo estoy buscando. Lo vamos a ver. Ay, no, me muero. Lo vamos a ver. ¿Darwin? Sí, sí. Y bueno, Darwin es un perro inteligente. Es un perro inteligente. Evolucionado. Bueno, Franco, no sé si quedó algo pendiente, pero ya nos diste muchas recomendaciones. Bien. No conocía lo del sonido blanco, así que... Es que se está usando relativamente hace poco. Es algo que se está implementando en las técnicas de adiestramiento o de modificación de comportamiento hace relativamente poco. Es una herramienta que ha demostrado ser muy, muy eficaz. Qué bueno. La recomendación es esta, utilizar el ruido blanco, entendiendo que idealmente los de ventilador son los que mejor funcionan, ¿sí? En lo que tiene que ver con tanto pirotecnia como truenos o tormentas en general. También hay otros ruidos blancos que se pueden utilizar o ruidos de naturaleza. Idealmente el ruido blanco y el de naturaleza no es el mismo. Aclaro, pero a veces el ruido blanco, a mí por ejemplo puntualmente, a mí no me genera una sensación muy agradable. Me molesta el ruido blanco, entonces podemos utilizar con nuestros perros algo más de naturaleza como pajaritos. No es lo mismo, idealmente ruidos blancos y en este puntualmente para las fiestas, ruidos de ventiladores. Ahí está. Perfecto. Franco, muchísimas gracias, que termines bien el año y lo comiences mucho mejor para vos y para toda la gente allí de Educam Tantilidades. Gracias, igualmente. Muy bien, Franco Fili Petty de Educam pasó hoy por Informadísimas. Vamos al cierre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!